Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno, pues como estáis viendo, estoy haciendo muchos cambios en el canal espero que os vayan gustando los cambios muchos me decíais, ¿por qué no te muestras? pues bueno, pues aquí estoy, no soy un tío porque muchos lo habéis preguntado y no sé por qué yo creo que la voz es evidente pero bueno, bien, pues vamos a mostrarnos y así decir que no, no soy un tío y bueno, por aquí tengo las Tamashibudis ya las analizamos en el canal una a una pero me quedo pendiente la de Freezer esta de aquí así que bueno, vamos a analizarla ya os dije, por aquí tenemos la de Goku, la número 1 luego tenemos la 2 que es Vegetta que también la tenemos ya en el canal analizadas la tercera es Piccolo de acuerdo, luego tenemos la cuarta que es Trunks y luego os dije que pasó directamente a la número 7 vale, entonces quedaba la 5 y la 6 que no sabía cuál era y bueno, pues ya puedo deciros que la 5 y la 6 salen en diciembre de acuerdo, que es Goku y Vegetta en la saga de los Saiyans de acuerdo, pues serán esas dos figuritas las que pues faltarían entre medias pues que han salido posteriormente el precio pues unos mil y pico de yenes vale, ya os dije que son figuritas baratas de unos 8 o 9 euritos y la podéis comprar en aria y bueno, vamos a montar esta vamos a ver les sacamos de la cajita vale, ya os dije más o menos como montarlas aquí tenemos el fondo vale, el planeta Namek sacamos el fondo y bueno, por lo que veo tiene celo por aquí en el lateral pero no pasa nada, lo sacamos en un momentito aquí está vale, la figurita ya os dije que vienen atornilladas vale, no se pueden sacar de la de lo que es la la peana esta de aquí abajo de acuerdo a ver si la de ser la sacamos de aquí, sí, ¿no? con el destornillador pero bueno tampoco hace falta y luego por otro lado pues tenemos los típicos palitos vale, que ya os comenté como ponerlos vale vamos a montarla como ya os dije tenemos 4 palitos vale, uno para cada lado si la queremos montar individualmente si queremos montarla una encima de la otra vale, como ya os mostré en el vídeo anterior de las Tamasi lo que haremos es colocar solo estas dos vale bien vamos a poner el fondo recordad que el fondo es de cartón bastante frágil así que tened cuidadito para que no se os doble vale y esta parte de aquí chiquitita la ponemos en la parte superior ¿qué queremos ponerlo encima? pues en lugar de poner la parte chiquitita pondremos la base de la siguiente figura ¿de acuerdo? bien quedaría lo que es así ¿de acuerdo? la figurita de esta forma me cuesta más mostraros las cosas porque evidentemente yo no no estoy viendo lo que estoy mostrando lo hago un poquito así a ojo ¿vale? pero ya que tenéis tanta insistencia digo pues vamos a cambiar a ver qué os parece entonces si queremos montar la otra pues lo dicho ponéis los palitos quitáis la parte superior de aquí arriba y colocamos la siguiente figura por la base ¿vale? aquí arriba y podemos hacer pues montañas para arriba o las ponemos una al lado de la otra ¿vale? y si lo queremos individualmente pues sacamos y quedaría así así que nada pues con esto ya habíamos terminado de analizar las Tamashibuji que tenemos hasta la fecha en diciembre supongo que si puedo ¿vale? conseguiré las otras dos ¿vale? la de Goku y Vegeta y pues ampliaremos la torre y esto es todo espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!